Pues me da mucho gusto que equipos como América, que ha sido de los que mejores jugadores ha exportado al balompié europeo, Lainez, Jiménez, Edson Álvarez, ahora se va este chico Jorge Sánchez. ¿Quién más? Cruz Azul, que vende a Santi Jiménez al Feyenoord. Omar Govea Falta ahí de América, que sigue en el fútbol belga. Con problemas, pero sigue manteniéndose en el fútbol belga. Bueno, pues todos estos chicos que se han ido me parece una muy buena noticia. Esperemos que haya más, esperemos que con el tiempo sigan creciendo. Pero el América toma una buena decisión porque Jorge Sánchez, si bien es seleccionado, futuro mundialista, un jugador muy importante, pues le hicieron oferta por él, lo dejan ir a un club importantísimo del fútbol europeo, ya ni hablar de la Liga de Países Bajos, pero pues ahí tienen un gran sustituto. Cuéntanos de él, de este jovencito Lara, Hugo. Emilio Lara, que de entrada es defensa central y ya mostró sus cualidades, fue recurrentemente titular en los partidos amistosos contra el City, contra los partidos en la Gira de Estados Unidos y ahora el pasado juego contra Juárez fue utilizado como lateral derecho. No lo hizo mal, Pablo, pero creo que la mejor noticia, no solo en cuanto al desenvolvimiento del futbolista, es lo que parece ser, será la decisión de la directiva americanista, que le van a dar la oportunidad al jugador y no van a ir por un refuerzo más porque había sonado el nombre de Julián Araujo del LA Galaxy para incorporarse a las filas del América. El jugador tenía ofertas también del Porto y habían mencionado que el América estaría interesado en cubrir esa banda con el futbolista seleccionado mexicano, pero si el América se mantiene en lo que hasta ahorita se ha filtrado, creo que la mejor decisión y el mejor apoyo que puedes mostrar en fuerzas básicas es darle la confianza a Emilio Lara, jugador que tuvo, Fernando Ortiz. Recordar que estos son campeones sub-20 del torneo anterior, clausura 22 del América. Esta generación de América del sub-20 fueron los monarcas de esa categoría y Ortiz, con el conocimiento de muchos de ellos, ha promovido a varios futbolistas y se están consagrando, bueno, no consagrando, pero están siendo recurrentemente llamados, caso de Román Martínez, caso de Emilio Lara, caso de Iker Moreno, caso de Reyes, caso de Blanco, que es otro lateral derecho, también muy bueno, Pablo. Entonces, a esto debe apostar, sé que va contra cualquier filosofía americanista del pasado, pero si me dices que vamos a hacer la transición a la de exportador de futbolistas y nutrir de fuerzas básicas de nuestra cantera a la selección mexicana, te la compro sin dudar. O sea, prefiero ya el ódiame más del lado. Es que te digo que ahorita que mencionabas eso, Hugo, de que va en contra de la filosofía, sí, el fútbol mexicano se abrió a los extranjeros de hace tiempo, cuando éramos más jóvenes, pues estaba limitadísimo el número de extranjeros en el fútbol mexicano, pero la última gran época de la América, que sé que mucho se discute, que el arbitraje, lo que sea, pero hablando de títulos, que ahí están, los ochentas, por mucho la última gran década del americanismo, una de sus grandes décadas, de hecho, en cuanto a títulos, puede ser que la mejor, y en aquella época en la que no se permitían tantos extranjeros, pues obviamente estabas repleto de jugadores mexicanos, y la base de aquel equipo de la América, principalmente la de la primera mitad de los ochentas, la que consigue aquel tricampeonato, y yo le pongo siempre mi asterisco a ese torneo del ochenta y cinco, pero bueno, el título ahí está, eran jugadores surgidos de la cantera del América, que muchos fueron base o jugadores importantes incluso en la selección del ochenta y seis, ya los hemos mencionado en muchas ocasiones, la defensa de Bravo, de Tena, de Manso, Luna, Cristóbal Ortega, después apareció Carlos Hermosillo, por supuesto un poco después Peláez, que participó en ese torneo del ochenta y cinco, esa base de jugadores de la América, eran surgidos del club, y es cierto que trajeron buenos extranjeros, algunos muy malos también llegaron a la América en aquella época, o por lo menos para no decir jugadores muy malos, jugadores que fracasaron en el fútbol mexicano, entonces creo que América no tiene por qué pensar que si se va por ese camino, las cosas podrían no funcionar, bien acaba de nombrar Pablo una lista y apoyada por lo que tú decías, de jugadores que se han ido, nos gustaría que fueran muchos malos mexicanos que se han ido, pero es cierto que América en el tiempo reciente, ha sido un equipo que ha logrado exportar jugadores, ha logrado vender jugadores al fútbol europeo, quiere decir que es de los equipos que mejor ha trabajado en fuerzas básicas, ha conseguido títulos, como bien lo mencionabas, en categorías inferiores, y este último equipo lo ha hecho bien, y yo veo a estos futbolistas y los veo con la confianza que les da el técnico, y creo que eso es importante, que el técnico los conoce, entonces les da esa posibilidad de jugar, y no nada más los está aventando al ruedo, él confía plenamente en ellos, me quiero imaginar que hay un contacto directo, una relación personal muy importante, que hace que ellos cuando entran a la cancha entran con mucha confianza, y eso se nota, no están entrando por entrar o porque no le queda de otra al equipo, están entrando porque el cuerpo técnico, me quiero imaginar también apoyado por la directiva, cree que estos jugadores pueden ser los siguientes exportables, no estoy diciendo que va a ocurrir, pero confiarán en ellos, y entonces creo que si un club como América da ese paso, entendiendo también que la empresa dueña del club, no está económicamente tan fuerte como estaba en antaño, y que ha decidido no gastar tanto como gastaba antes, pues sería la combinación perfecta para sacar a esos jugadores, seguir produciendo jugadores, y darle la confianza a quienes vienen atrás de ellos, de saber que si hay posibilidades de que en América no vas a estar tapado siempre por un extranjero, a mí me encantaría ver a Lara por ejemplo, ya jugando por encima de Cáceres, que me parece que es un jugador que no ha rendido lo que se esperaba cuando llegó al club. No, sin duda. Déjeme nomás ahí, Hugo, un tema rapidito, tocaste un punto esencial, señor Beraza, ha cambiado el tema, pero no se debe a decisiones que hayan optado por gusto nuestros directivos. ¿Qué ha pasado? Uno, la crisis financiera en los equipos es severa en todos. Dos, América, por ejemplo, ya es una unidad de negocio independiente a la gran empresa a la que pertenecía antes, y como tal tiene que dar buenos resultados. A diferencia de Tigres y Rayos. A diferencia de Tigres y Rayos, que también comunidad de negocio es de los mejores negocios porque sus entradas son mucho más caras que las de casi todo el país, etcétera. Pero esto ha obligado a una visión introspectiva, si bien los reglamentos siguen siendo blandengues y puedes jugar con nueve extranjeros por equipo en la cancha, lo que me parece un absurdo, porque los dineros no dan para traer extranjeros que valgan la pena, entonces se ha llenado, y no quiero sonar despectivo el fútbol mexicano, de extranjeros de medio pelo o cartuchos quemados como los que trajo Pumas. Entonces, ¿qué es lo que ha provocado esta crisis? Lo que dijiste atinadamente, Juan Carlos, los equipos tienen que voltear a ver quiénes son los que vienen surgiendo y darles oportunidad. Y dos, si te llega una oferta hoy de Europa por cuatro o cinco millones y te quedas un cacho de la carta y más adelante a Santi Jiménez lo vendiera el Feyenoord, al Ajax o algún equipo más importante en Europa, ahí hay una gran utilidad. Como sucedió con la venta del Chucky, que se fue en un precio bastante accesible al PSV, y el PSV lo revende al equipo actual del Chucky y lo vende por 40 millones de euros. Y de ahí se lleva una tajada el Pachuca que no hubiera imaginado ganar en una transacción como la que tuvo el Napoli. Así es que me parece que este mercado atrae y atrae por los temas financieros. Y es oportunidad de oro porque, repito, si ya la decisión institucional es no ir por alguien que sustituya a Jorge Sánchez, que era el caso de Araujo. Pero existe también el canto de sirenas de ir por un jugador del LFC uruguayo de 22 años para cubrir la banda izquierda, que es Brian Rodríguez, que me parecería una locura. Creo que estaba tasado en ocho millones de dólares. No hay ese dinero. A lo que voy es, si le dan la oportunidad a Iker Moreno y a los chavos que vienen, de verdad la afición americanista no lo va a reclamar. Va a estar contento de que le de esa oportunidad a que tragues un petardo que va a pasar como lo que sucedió con el jugador de Santos que trajiste sobre la hora y que terminó no rindiendo nada. Juan Fernández Otero, que terminó yéndose al Sporting de Gijón, pagaste cuatro kilos por él y jugó tres partidos y no te rindió absolutamente nada. Entonces, si la decisión... Y le pegaron en redes, pero duro. Sí, duro. Si la decisión institucional ya es, vamos por los muchachos de fuerzas básicas, créeme que nadie, nadie va a estar en contra de esta decisión. Mira, si bien los reglamentos, Juan Carlos, no propician una disminución de extranjero, las circunstancias económicas lo están motivando y lo van a motivar. Sí, sí, no va a quedar de otra porque no se ve cómo mejore la situación económica. Lo sabemos, en el mundo está golpeado económicamente el mundo por distintos factores. Asómate a las entradas, señor Beraza, no va nadie a los partidos de fútbol en México. La verdad es que no, Pablo. La verdad es que no está ocurriendo lo que esperaban los directivos. Lo escribí recientemente en una columna. Han matado la fase regular del campeonato. No es atractiva la fase regular del campeonato. Y si además está repleto de jugadores, como bien decías...